de mi cuarto al mundo entero perra de mi cuarto al mundo entero ando en Hong Kong con tu bombón maricón tu E.T. del del montón ya parezco J.B.O.N. yo si soy el armagedón con mi escuadrón y ustedes zoom dando zoom más rápido que el zoom 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 fan zoom así de zoom fanzón la tuya se quitó fue el pantalón con tanto químico que había pensó que era una enfermería y que le haría una inyección me estoy perreando a tu mujer con una canción de fondo reggaeton empecé lento y me pidió rápido como si fuera un vestrón soy es un auto de alto tanaje escuchas el cuando paso mi ganga es como de 5 la tuya es de 20 y son puros payasos andas escribiéndole a todas y todas te regalan puro rechazo mala mía mano a la que te gusta se lo metí en la cola de gaso no escribo mil letras yo lo vomito todos los demonios que tengo infinitos tu eres mi perra tal que no compito raperos de mierda te callo el hocico pu 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 mi cabeza me quedo sin pieza mientras yo no piensa mi soy banquete desde que yo nací sufro de ira alejarte de aquí yo no se rapear eres mi mascota lo que piensa a mi no me importa con tu escena juego pelota mi cuello a mi siempre me corta cien 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 fun zoom te pego como chagun volanteando este bus le tenen el fantasma boost sácalo pícalo ármalo préndelo sácalo estos agáchate míralo tócalo mojalo como bombom boom brother quiero en mi cara el toto de ella quiero en mi cara el culo de ella esta es la onomatopella te parto como una centella bebecita bebelín fuma creepy fuma weed bebecita bebelín fuma creepy fuma weed ando en hong kong con tu bombón maricón tu eres del del montón ya parezco jay bomb yo si soy el armagedón con mi escuadrón y ustedes zoom dando zoom mas rapido que el zoom 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 fan zoom hey motherfuck fuck que castillo hey vivo martinez d.o.g. i.g. evos corporation nos volvimos a 6 eso que solo es un cita ay ah 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 ah